Como cada miércoles nos acompaña la doctora Milagro Sierra, hoy con un tema interesantísimo. Saben ustedes que el cáncer es una enfermedad que sigue causando estrago en el mundo entero, donde nadie se está blindado, de manera que no podamos ser impactados por esta terrible enfermedad. Y quisimos traer el tema hoy con la doctora Milagro Sierra. Por ejemplo, cuando una paciente es diagnosticada de cáncer de seno, eso crea un impacto, sobre todo en la mujer. Y quisimos traer a colación... Sí, hay que decir lo que sí, porque hay cáncer de mama en hombre, para que no haya... Pero también la mujer, porque por ejemplo la parte estética en la mujer es clave, está más notable. Entonces, cuando una mujer es diagnosticada de cáncer de seno, automáticamente lo que sigue es una cirugía, donde lo más probable es el estirpe, ¿verdad?, los senos. Entonces, eso hay un impacto psicológico en la mujer. Y quisiéramos que la doctora, oírle a la doctora con su experiencia como psicóloga, como psiquiatra, ¿cuál debe ser el seguimiento, el trato que se le debe seguir a una paciente que es diagnosticada de cáncer y que posteriormente es sometida a una cirugía de seno? Primero saludamos a la doctora y le damos la bienvenida y posteriormente le pasamos de inmediato a tocar este importante tema. Saludos, doctora, bienvenida. Buenos días, saludo. Pues mira, sí vamos a tocar el asunto del abordaje posquirúrgico o después de la intervención. Sin embargo, me funcionaría que trabajáramos el abordaje también de lo que es la consejería prediagnóstico y sobre todo esa preparación previa que debe hacerse. Independientemente de todo, entiendo que la parte oncológica debe estar de mano con el abordaje psicológico porque automáticamente una mujer se hace una mamografía que es sospechosa y le dicen hay que hacerte una biopsia. Se siente en una sala de espera con otras mujeres que ya tienen la experiencia, que ya tienen el diagnóstico. Le dicen, ah sí, yo tenía una lesión parecida. ¿Cómo era la tuya? Ah sí, me palpaba esto y esto. Sí, yo también y mira, mi dióxido ha salido de tal o cual forma. ¿Correcto o incorrecto? Es correcto porque de una u otra manera es igual cuando la mujer siente que alguien más está pasando por ese proceso. Está familiarizando el tema. Sí, es menos difícil. Hay una cosa muy difícil. Mira, Víctor y sé. Pero si en ese caso, doctora, la paciente que está siendo sometida a esa biopsia recibe una mala orientación, por ejemplo, de la experiencia que tiene la que está al lado. Por eso digo que es incorrecto o incorrecto. Mira, de todas maneras, tenemos que puntualizarlo. Cuando te hacen una prueba diagnóstica de una enfermedad como cáncer, VIH o lo que sea, hay que poner a la paciente en el contexto de las posibilidades. Una posibilidad de un 50% para irnos a un número redondo de que tú tengas un diagnóstico positivo. Y eso primero hay que ponerlo en contexto a la paciente. Tengo una lesión en una masa, la voy a biopsiar. La posibilidad de una malignidad y tú le debes dar un porciento de una manera realista. Lo que palpo es algo que sugiere una malignidad. Vamos a hacer biopsia y te voy a decir que hay. O sea, independientemente de que sea dura la noticia, tú tienes que ir poniendo a la persona en contexto. Porque a veces, como clínicos, nosotros estamos ante una lesión que automáticamente palpamos, sabemos que es maligna. Pero tú tienes que tener la biopsia en la mano para hacer el diagnóstico de cáncer, con lo cual tú te tienes dos semanas donde tomas una biopsia y donde tú comienzas a preparar psicológicamente a la paciente para un posible resultado. Y eso es importante. Se puede hacer ahí una escala de autoestima, hacer una escala de imagen corporal, ver qué tanta información, no de tanta importancia le da esa mujer a su cuerpo, qué tanto usa su cuerpo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, Víctor, que tú seas recepcionista a que tú tengas simplemente un trabajo de ser operaria en un lugar donde tú no muestras tu cuerpo. O sea, hay personas que por su trabajo y por su imagen tienen un significado extra lo que es la imagen corporal. Todo eso se trabaja porque tú sabes entonces a lo que te enfrentan. Y después tienes el diagnóstico, das el diagnóstico. Importantísimo, Víctor y Sergio, la gente, sobre todo los médicos que no han trabajado esa parte de manejar las emociones, se sienten muy turbados al momento de la noticia de darle el resultado a los pacientes. Y es muy importante. A veces no se sabe, ni se sabe dar la noticia. Sí, varias cosas son importantes. La primera es, no se lo mande a decir con nadie. O sea, no mande ese paciente a otro médico. Su médico tratante, el médico que hizo el diagnóstico, es el médico que se va a sentar y le va a decir a ese paciente, mira, hice una biopsia. Porque es que si tú eres especialista del área, por ejemplo, Sergio, especialista gastroenterólogo, de estómago, Sergio sabe más que yo como psiquiatra. Entonces, Sergio se sienta con su paciente y le explica, mira, por la porción donde está la malignidad, la cirugía puede tratar de consecuencia, o mira, esta lesión ya yo la he operado antes. O sea, le da a la paciente la información de la realidad. ¿Por qué? Porque lo conoce. Entonces, no mande el paciente al psicólogo o al psiquiatra sin saber el diagnóstico. Eso es algo que es un error garrafal, me lo envían a mí. Cuando veo el sobre que me mandan cerrado, veo el resultado. Entonces, yo tengo que hacer la consejería pre-prueba. Tengo que hacer la preparación psicológica. Y después de la tercera cita, es que le puedo decir a la paciente que lo que me han enviado, porque además está el tema de la empatía. Si tú me conoces a mí desde el primer día, y yo lo primero que hago es abrir un sobre y darte una mala noticia, cada vez que tú vea mi cara, aunque yo quiera hacer un acompañamiento psicológico contigo, ¿qué es lo que tú vas a ver? No, no, la que me dio la mala noticia. ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que el médico, tratante, el clínico, quiere evitar? Pero no se puede evitar, porque si yo tengo un diagnóstico en mi especialidad, yo no se lo puedo mandar a ningún médico para que me le diga el diagnóstico el paciente o el familiar. Cuando tú has manejado eso de manera adecuada, entonces ya tú tienes muchos parámetros resueltos. Ahí viene entonces el tema de cuál es el tratamiento. Automáticamente tú le dices a una mujer, hay que estirparte el seno. Una mastectomía radical, que es quitarte a ambos senos y drenarte todos los ganglios de las axilas. Son muchas cicatrices en el cuerpo. Y también está el tema de la estética. Tú tienes que ponderar y poner en contexto qué se está jugando en esa cirugía. O sea, tú tienes la posibilidad de erradicar de una vez toda la posibilidad de la lesión, de una residiva. Porque resulta que por estética le extirpan una sola mama y dicen, no, te voy a dejar la otra mama, que está limpia, pero así te puedo hacer la reconstrucción más fácil y nada más tengo que reconstruir una mama. Pero, ¿qué pasa cuando el cáncer migra a la otra mama? Y si hay un alto porcentaje de familiaridad con cáncer de mama en la familia, de hecho, Víctor y Sergio, está indicada la mastectomía preventiva. En familias donde hay un cáncer de seno que no ha saltado generación, las generaciones terceras deben hacerse la mastectomía antes de los 35 años sin tener ninguna lesión, preventivamente. Y es algo que se podría ver cruento, se podría ver quizá desesperado, pero la posibilidad de un cáncer de mama en UF es muy alta cuando todas las mujeres de toda la generación han tenido cáncer de mama. Entonces, esto es un tema que hay que poner en contexto, ¿qué es lo que te juegas? Es la vida. ¿Qué es lo que me juego al dejarte la lesión ahí? Sí, es que puedo reducirla con radioterapia, puedo cambiar la célula. Pero, entonces, ¿por qué serán, por ejemplo, cuando se diagnostica el cáncer de mama, que hay casos donde solamente se le estirpa un solo seno, cuando las posibilidades son altísimas de que el tránsito se traslade? ¿Por qué entonces se toma la decisión de estirpar un solo seno? Recuerda que estirpar un seno es mutilar. Para la mujer hay órganos como, por ejemplo, senos y útero, que están muy ligados a su papel de humanidad. ¿Hay ese tipo de orientación donde se toma esa decisión? Debería ser una opción del paciente. De hecho, por ejemplo, tenemos un ejemplo mundial. Pero tú, el manejo como médico, tú no puedes amputar un órgano que está sano. No debería. Si un órgano está sano en ese momento, yo no puedo amputarlo. No, pero si tienes un consentimiento de la orientación. Si está la orientación, desde el seguimiento. Cuando tú vas con ese diagnóstico, decís, mira, las posibilidades de que el cáncer, aunque esté limpio tu otro seno, pues la posibilidad de que se traslade son altísimas. Lo más lógico es que la decisión del paciente sea que se haga la más. La orientación es lo más importante, porque si la gran mayoría de los pacientes, las mujeres que se descubren cáncer de seno, ya con una etapa avanzada, casi nunca no lo descubren en ese momento. Ellos van sintiendo alguna molestia y síntomas, y sin embargo se quedan calladas. Lo importante es la comunicación, que entiendan que cualquier lesióncita post-menstruación, con un autoexamen de mama se puede resolver. Y sobre todo esto de la mamografía anual. Porque no es lo mismo una lesión que tenga un año creciendo, que tenga varios años. Exactamente. Entonces, doctora, la idea es cuál debe ser el trato, la orientación, el trato psicológico que se le debe dar a una paciente que ya está diagnosticada de cáncer y que ya es sometida a una cirugía. Primero, dejarle vivir su duelo. O sea, realmente una enfermedad... Dejarle vivir su duelo. Por ejemplo, tú tienes una paciente, porque a veces el paciente de cáncer viene caminando a la consulta sin ninguna sintomatología. Y es un hallazgo casual. O sea, tú tienes una persona que de sano pasa a enfermo y enfermo casi terminal. Eso es algo que hay que permitirle que haga su reacción emocional. Mucha gente lo hace en un shock. Muchas personas no procesan lo que está pasando y hacen una negación. Y otros hacen la negación, pero a la inversa. O sea, algunos no creen en la enfermedad, otros no aceptan el tratamiento. Ese tipo de situaciones hay que trabajarlas. Porque... O no quieren saber más. Así. Todo depende de hacia dónde se inclina la persona. Porque lo que debería venir es un tratamiento. O sea, no tiene opción. Si tú dices, no, no me voy a tratar. Ahí nada más te está eligiendo una sola cosa, que es complicarte. Entonces, muchas veces la gente toma la decisión por el tema de las creencias, de lo que le han dicho de una quimio, de lo que conocen de una radio, de una vecina que tuvo esta condición y falleció. Y cuando le dan la quimio, se fallece más rápido. Entonces, la gente escucha también muchas creencias que la sociedad transmite dependiendo de estas enfermedades. Entonces, es muy importante que la gente no se lleve de lo que ha escuchado ni de lo que dice la gente. Eso le decía ahorita, doctora, que si era correcto o no, por ejemplo, cuando usted comparte en la sala que le diagnostican cáncer y que las informaciones de otros pacientes que han pasado por su experiencia, si son correctas o no, ese compartir con las pacientes que muchas veces puede ser orientada o desorientada. Mira, y eso es importante porque lo que hacemos medicina y tú también sabes, la sala de espera es un... Un consultorio paralelo. Un consultorio paralelo. Yo tengo siempre mucho, yo tengo el oído siempre mucho afuera o estoy observando. Y a veces llamo a mi secretario y digo, mira... Tú tienes el consultorio paralelo. No, 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 yo le digo, mira, a esa que está hablando ahí, pásamela ahora mismo para que... Para que no te desorientes. Claro, porque comienzan... Yo me hice una cosa igual que esa, Mir, pero yo me te voy a hacer morir. Quizás a ti no te pasa tanto, pero a mí me preguntan, el que entra posterior, ¿qué tenía el paciente que vino? Sí, sí, sí. O sea, de uno de los que tiene, yo me quiero ver así, yo me quiero ver así, yo me quiero ver qué es lo que tiene. Ya ellos han hecho su consulta afuera. Así es, así es. Y si te encontré, encontraste con dos negativos ahí. Te digo algo, te digo algo. Y eso es normal y sobre todo en otro país. Como te decía, tiene una vertiente doble porque también es positivo cuando la persona puede identificar, no soy el único con una condición. Y también así escuchan en muchas ocasiones en la sala de espera, en esas juntas comunes, como por ejemplo la paciente que está recibiendo radioterapia o quimioterapia, también se reúnen y ven los avances de otra paciente y esa esperanza de vida. O sea, viene una paciente que a lo mejor dice, yo llevo 20 quimioterapias y mira cómo estoy y me siento bien y no me ha dado síntomas. Entonces, eso le da aliento porque de verdad lo está diciendo alguien que ha recibido el tratamiento. Y una dice una cosa negativa, yo tengo lo mismo que tú y a mí no me ha pasado así, a mí me ha ido muy bien. Sí, por supuesto. Por eso es consultoría. Si se acompaña mucho y esa es terapia de grupo porque le permite drenar. Muchas personas llegan con miedo al consultorio del médico, tienen miedo a la misma intervención del médico porque hay médicos que todavía imponen como esa sensación de respeto y de deidad de que a mí hay que oírme. Y usted no puede hablar porque yo soy lo que sé. A lo que yo diga. Y muchos pacientes vienen con miedo a ese tipo de médicos. Entonces, de verdad que botan un poquito. Incluso los pacientes se preguntan, ¿y cómo es el doctor? ¿Y cómo te trata? ¿Y por qué eso son de las cosas que todavía la gente trae como creencia de que el médico tiene esa lejanía o esa frialdad para hacerle las cosas? Bueno, el médico también, eso es importante, Víctor y Sergio, la cercanía tuya como médico, como ser humano. Hay una cosa muy importante que los médicos a veces tenemos la dificultad de manejar un paciente que se complica, un paciente que tiene una condición X o que su condición es mortal. Pero tú no puedes abandonar la parte humana y sobre todo no dejar de acompañar al paciente en el proceso. Mira, no se abandona a un paciente aunque sea en fase agónica. Es importante que el médico esté ahí y le haga sentir al paciente del familiar que dice, se hizo todo lo que había que hacer y se lo transmita hasta con palabras. Pero sobre todo dale seguimiento a ese paciente emocionalmente. Si se va para su casa, llámalo o dile, llámame cualquier duda, cualquier pregunta. Mira mi teléfono, mira mi teléfono personal porque hay una cosa importante. O sea, la gente comienza un tratamiento y comienzan algunos síntomas, dudas. A veces no entienden la prescripción que tú hiciste y esa dificultad de comunicarse con su médico genera que muchas veces se toman decisiones equivocadas. Pero sobre todo es una persona que emocionalmente está muy débil. Entonces tú como médico, tú como su médico, tomar una llamada, dar una orientación, estás haciendo el extra como humano. Que tú tienes que ponerte en el lugar de ese paciente que viene sufriendo, que está asustado, que teme por su vida, que requiere todos los días escuchar una palabra de aliento, una mejoría. O sea, ya está con tu cara. Ese es el key del asunto. Ya esa paciente fue diagnosticada, le fue hecho ese procedimiento. Ahora debe reinsertarse ya al ambiente habitual. O sea, ahí es que yo quiero que lleguemos, doctora. ¿Cómo debe ser el comportamiento de esa paciente? Pues mira, Víctor y Sergio, nosotros debemos hacer que la paciente de una u otra manera tenga básicamente una normalidad, que no deje de hacer su vida. O sea, no importa si tienes que irte a tu trabajo con un relleno en el brasier hasta que tú puedas hacerte una reconstrucción de la mama. Pero sigue viviendo. O sea, no podemos decirle, no, mira, retírate de todo, no deje que la gente te vea. Porque al final eso va a estar trayendo mayor carga emocional. Y sobre todo transmitir la certeza de que tú no eres una parte de tu cuerpo, tú eres un todo. O sea, tu esencia sigue ahí. Tú sigues ahí como ser humano. La vida es deseable como sea. Y hay cosas que a veces la gente utiliza como forma de ayudar, pero también se traen a colación. Ejemplos como, por ejemplo, la gente que nace sin un miembro, la gente que nace sin las piernas, la gente que nace sin un brazo. Y es una vida normal. Y sobre todo, vive agradecido, vive en gratitud con la vida, porque vivo a pesar de lo que tengo. Entonces, definitivamente hay que ir haciendo que la gente vea que lo importante es la vida, que por encima de todo está la salud, que la estética es secundaria, que de una u otra manera, aunque tu cuerpo cambie su forma, tú no eres tu cuerpo, tú puedes sufrir ahorita un accidente, una quemadura, lo que sea. Y tú no eres esa cicatriz. Tú eres mucho más que eso. Entonces, se le fomenta la autoestima, los grupos de autoayuda y sobre todo ese acompañamiento en la reconstrucción de lo que se pueda, porque eso es otra cosa. Si una persona pudiese tener una reconstrucción de su cuerpo después de un tratamiento, fuera excelente. En Estados Unidos, por ejemplo, existen, aparte de las tiendas que producen las prendas de vestir, como por ejemplo, un brasier con un relleno para la mama que falta, que da estéticamente el aspecto de una normalidad, pero también están los programas de reconstrucción que se hacen de forma gratuita para la paciente con cirugía de este tipo. Y básicamente también esos tipos de programas de autoayuda, de seguimiento, de ir a tu casa, ver cómo vives, solucionarte cosas vitales, porque por ejemplo, Víctor y Sergio, a veces hay gente que tiene un problema como el cáncer, pero también tiene un problema de la pobreza, tiene un problema de la dificultad en casa. Si tú le pones la vida un poquito más cómoda a esa mujer que está recibiendo quimioterapia y tú la apoyas con un buen sillón para la casa, con una buena forma de movilidad dentro de su casa, a cierto tipo de comodidades, porque realmente no es fácil tú tener que tener, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia, comenzar con unos vómitos y tener que dar la vuelta a ir a un baño lejísimo. No hay nada, alta común. Cosas como esas, ¿me entiendes? Que debería haber un programa de seguimiento. ¿Por qué? Porque a esa persona hay que mejorarle la calidad de vida. Porque en ese momento es sobrevivir. Y mientras tú sobrevives, lo ideal es quitarte todo lo que te pueda complicar. Y después de ahí, fortalecimiento. Y al final, y eso es algo muy importante, hacer que deje su problema en mano de un ser superior. No importa cuál sea la creencia religiosa de las personas, en los momentos de crisis es importante sentir que hay alguien que te puede guiar y que puede tener un papel importante, de sostén en la fe. Y se debe incentivar las creencias y se debe incentivar el hecho de no perder la esperanza. Y nosotros como terapeutas no te tratamos desde el punto de vista espiritual encauzándote por una filosofía X. Pero te decimos, hay un ser superior. Y no importa cómo se llame y en el que tú creas, es el momento de voltear la mirada hacia allá. Y es el momento de pedir apoyo. Entonces, tú le vas estructurando una serie de esperanzas. Y al final, porque me ha tocado acompañar personas hasta el final, hasta personas que están desahuciadas, y ese tipo de personas también se le da ese acompañamiento, esa calidad como humano, sentarte con ellos, tomarle la mano, mirarlo de cerca, decirle estoy contigo, no te voy a dejar, estoy aquí, voy a venir a verte todos los días. Y de verdad, me tocó una vez acompañar a una persona por 21 días visitándolo diario. Pero realmente tú te sientes con la satisfacción de que ese ser humano se está yendo, pero hasta el final tú estuviste ahí con él. Y eso es algo que de una u otra manera nosotros preparamos inclusive para que la gente acepte ese momento. Yo recuerdo que en los últimos tres días esa persona me decía, me siento tan tranquila. Un día me dijo, me siento ligera, doctora. Siento que no voy a durar mucho en este espacio. Y esas cosas se preparan porque al final tú le transmites, estás dejando un cuerpo enfermo, estás dejando un cuerpo que ya no aguanta más. Y se va a ir a un espacio donde no hay dolor. Entonces vamos a ver la esperanza de que tu cuerpo esté enfermo, ya no da más, pero hay un lugar donde no hay dolor. Y se puede llevar con tranquilidad una enfermedad hasta el final. Y no importa cuáles sean los designios, que tenga dignidad de esa persona es lo más importante. Doctora, gracias, gracias de verdad por esas importantes orientaciones e informaciones que usted comparte en el día de hoy con este tema que vamos a seguir tratándolo. Porque es un tema que está ahí y nosotros pues no podemos bajo ninguna circunstancia estar al margen de esa realidad que hoy vivimos y que vive el mundo. Y nosotros, como decía al principio, no estamos blindados. Todos los seres humanos que estamos sobre la tierra estamos expuestos a vivir una experiencia como esa. Así que, y tenemos entonces que enfrentarla. Y qué bueno que contamos con profesionales, sobre todo en este espacio, como usted, donde tenemos la oportunidad de llevar esa orientación y esas informaciones para hacer esos días tan difíciles, un poquito más llevadero. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Que pase un buen día. Y a usted agradecer, como siempre, su amable sintonía, invitarle, ¿verdad?, que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenove. Agradecer, como siempre, al equipo técnico, José Paulino, a Melvin, allí en el Master, Mr. Eduardo, entre encargado de redes sociales, José Eduardo. Mañana nos reencontaremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. ¡Feliz!